A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que prefieres para tu vida? Dinero, amor, felicidad Porque soy imbécil, ¿acaso del amor se vive? De la felicidad, estoy feliz, vivo Bueno, no he hecho si puede ser, pero bueno, dinero ¿Cómo reaccionas ante los insultos? Con humor, me enfado, los ignoro La verdad es que me cago de risa Aunque a veces los ignoro, es que no sé Hay veces que es un insulto que me hace gracia Y ya tienes un insulto que dices, ah, bueno, pues no, ¿qué hago? Así me vale, verga Pero bueno ¿Cómo de necesario crees que es tener el móvil cerca para ti? Poco, no le hago mucho caso Normal, por si hay una llamada importante Mucho, me la paso todo el día con el móvil en mano Así que soy un huevón que vive de las redes No sé si me la paso todo el día con el celular, en realidad A lo mucho no la agarro si voy al cine o algo así para ver la peli Pero, sí, la verdad es que me paso casi todo el día con el celular ¿Crees en el amor a primera vista? No, porque soy imbécil Soy imbécil Mano, ¿pero tú eres el de tips? Sí, de hecho, yo soy Pero yo no subo ya porque ya hay ni contenido ahí Hasta que lo actualicen, pausé Mano, ah, ya Y aún así no respondes cuando tienes que pagar No, pero eso lo tiene que ver con este Yardis, ¿ves? Yo no soy ahí ¿Para qué? ¿Para algo le pago? Sí, le pago también ¿Cuál de estas tres estaciones del año prefieres? ¿Invierno, verano o otoño? La verdad prefiero invierno Pero es que en realidad Otoño ¿Sabes qué cosa? Lo piola del otoño es que hace frío pero no tanto Es que el invierno y el otoño en Perú se parecen un montón Da igual, voy a poner invierno Porque el otoño hasta... ¿Cómo es? Inviertoño Y otoño o got Sí, pero casi casi lo mismo acá en Perú realmente A ver ¿Cuál de estas palabras definiría tu debilidad? Definiría tu debilidad Pereza, mal humor, glotonería A ver, yo no suelo andar de mal humor Poca cosa me pone de mal humor Glotonería, no, pues no mames, estoy un palo Y bueno, por descarte, ¿no? Ya diría yo Este... Voy a decir Ya que ninguna de las otras opciones Me caracteriza Ya que queda, bueno Voy a tener que poner Pereza Soy top Soy top ¿Cuál es tu línea, Nigoley? Soy top Resultado top Eres el tanque A la verga Soy un tanque, no mames Una persona capaz de aguantar golpes fuertes Y ejecutar golpes aún más fuertes ¿Qué tiene que ver esto en YouTube? ¿Esto tiene que ver con League of Legends? No creo, ¿no? Ahí lo han hecho con colaboración Es new to No way Mano, eres ADC ¿Qué es ADC? ¿Qué es ADC? A ver Mano, o sea que eres el tank ¿Soy el tank? No way ADC es el carry No, acá dice tanque ¿Cuál tank o el carry? Persona capaz de aguantar Eres el tanque ¿Qué dice? Necesito que tenga mi healer atrás mío Dándome... ¿Cómo es? Dándome vida Bueno, dropeándome vida Eso es que eres adicto Pero a la cocaína ¿Qué tiene que ver? Eres el tirador Bueno, no, si tiro, ¿no? A veces tiro A veces que salen los sábados Tiro Pero, o sea, en Dota ¿Cuándo vos te comienes, amigos? Mano Tú solo farmías en jungla No, pero ¿cómo? ¿Tanque vas a farmiar en jungla? O sea, huevón Te voy a pedir que también este Una más te baneo La verdad